Hoy traigo un mensaje de amor, dijo el ángel del Señor, que iluminó mi casa y la tuya. Vos ha nacido el Salvador, que habla directo al corazón, y en un susurro arranca tu aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con su amistad aprenderás, ya que por tanto en un son más, no tengas miedo y deja que te incluya. Aleluya. Abre un hueco, acércate, el niño acaba de nacer, en vida él te sonríes. Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!